La vida en la Angostura es el lugar en el que querrías criar a tus hijos realmente. Es un lugar donde vale mucho la amistad, donde te levantás todos los días y la vida es alegre. Es un lugar donde aparte todo el año estás esperando la próxima estación, porque los colores cambian durante todo el año. Tenés desde los jardines a pleno durante todo el verano, coronados por la fiesta nacional de los jardines. Ustedes saben que a Villa en la Angostura se la llama el jardín de la Patagonia. Y esperás los rojos intensos, los bordó y los marrones de la primavera. Sabés que después va a llegar el blanco que estás viendo ahora del invierno y que vas a volver a tener en la primavera nuevamente la explosión de colores nuevamente. Así que los invitamos a todos porque no solamente el esquí es una opción en invierno, hay una enorme cantidad de opciones como cabalgatas en la nieve, caminatas con raquetas, four trucks, canopy, caminatas, navegación en el lago, la visita al bosque de Arrayanes, de donde estamos. Ustedes saben que Villa en la Angostura es la ciudad más cercana al bosque de Arrayanes. Estamos solamente a 12 kilómetros del bosque y se puede ir caminando desde Villa en la Angostura o se puede ir en Catamarán. Así que los invitamos a todos, aquellos a lo mejor grupos familiares o grupos de amigos donde algunos esquían y otros no, o donde te querés venir una semana pero no querés esquiar todos los días, o sí, pero las opciones las tenés. Entonces están todos invitados a que vengan a disfrutar, por sobre todo en este invierno, de la nieve, en sus múltiples opciones, pero que vengan a disfrutar de la nieve. A vos, gracias.